del fútbol americano, mi querido Beto Plasencia, ahora sí está desquitando el salario, ayer habló de los vaqueros, ahora habla de los Raiders, ah, por cierto, eleva a los Raiders, qué casualidad, mi querido Beto, que es el entrenador de los Raiders, dice que espera que la próxima temporada sea mejor que esta, ya dice que firmó por 10 años y 100 millones de dólares, 100 millones de dólares, desgracia, se hablan de dólares así, de los 100 millones como si hablan de cacahuates, pero bueno, qué bueno que se gane, si se lo merecen, pues que se ganen eso y más, el tener una franquicia de la NFL, es mucho dinero el que está ahí en juego, así es que bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice Beto de sus poderosos Raiders. Los Raiders de Oakland sumaron al roster más de 10 jugadores para poder revertir la mala temporada, además de que su principal contratación al momento fue John Gruden, de ello habló el nuevo fullback de los de negro y plata, Keith Smith. Oh yeah, John Gruden, Gruden Grindr, I like to say that that's kind of my playing style, you know what I'm saying, I'm kind of gritty and against the grain type of dude, so I think I'm a fit right in with his system and whatnot and his mentality, he's real high energy, high spirited, real blue collar, so I'm excited, I'm excited about it. Esa misma emoción tiene al jugar con gente a la que enfrentó la temporada pasada y reconoce su calidad. There's a ton of tools that we've got over there, just between Derek, Khalil Mack, young receiving core, I mean, it's even the backfield is kind of beefy, so it's looking bright, you know what I'm saying, I'm really excited about, especially on the offensive side of the ball, just because that's my side of the ball, I mean, I'm excited to get to work with the guys, but there's a lot of talent on that team and I feel like bringing that talent with the talented coaches that they brought in, it's going to be an exciting season. Por ello, el número 41 sabe que será una temporada muy excitante para él. It's going to be a big change going to Oakland, but new beginnings, new excitement, so I'm happy about the change, I'm excited about the change, and I'm just ready to get to work. En Imagen, Rigoberto Plasencia. Ahí está, ahí está la nota de mi querido Beto.